En la W, al oído, con Catalina Suárez. Catalina, ¿qué tenemos hoy a su oído? Buenos días, Julio. Al oído de la polémica a cuenta de las declaraciones de José Félix Lafri. Como ustedes ya lo conocieron. El anuncio que hizo de la creación de un grupo de personas que cuide a los ganaderos en diferentes regiones del país, que él llamó a esto, la reacción solidaria, generó bastantes comentarios. La explicación que dio fue bastante simple. El presidente de FEDEGAN fue claro en decir, abro comillas, no estoy pidiendo permiso, esto es un derecho, cierro comillas. Y por eso, Julio, ahí me quiero detener. Si algo nos enseñó la campaña presidencial que acaba de pasar, es que algunos, a causa de fortalecer su discurso político, se ven en la necesidad de tergiversar lo dicho por sus opositores ideológicos y pues la forma en la que engañan creando ciertas narrativas. Lo dicho por José Félix habla de la necesidad de crear unos protocolos desde el punto de vista jurídico y de una estrategia comunicacional que busca ser implementada cuando se presente una situación de violación de la propiedad privada de los ganaderos de Colombia. Y por eso, pues, hay que ser muy claros. ¿Quién dijo que esa defensa solidaria exige armas y violencia? Hace poco se dio esto y por eso es importante a su oído decirles que cuando el ganadero Guillermo González le invadieron su finca de manera ilegal en el Cesar, llegaron muchísimos ganaderos a apoyarlo. Quiero que sepan esto, no tenían armas. Ninguno llevaba armas. Las personas que llegaron estaban de una manera muy pacífica y ese mismo fue el llamado del señor Lafori. Defender la propiedad privada no solo es legal, también es un derecho. Y no en Colombia, en cualquier país del mundo. Es que, miren, a usted se le meten a su casa que con esfuerzo consiguió o que aún está pagando y no se puede quedar de brazos cruzados mientras otros ingresan e invaden porque eso sí es condenable, eso sí es ilegal. Mucho activista y congresista tergiversando porque, pues, ese es el populismo. Pero quiero que se enteren que esto no es nuevo. Incluso nuestra Policía Nacional, por ejemplo, en Bogotá, tiene una estrategia que se llama los Frentes de Seguridad Ciudadana en los diferentes barrios. Y ustedes dirán, ¿y en qué consiste eso? Pues en trabajar de manera solidaria con nuestros vecinos y esto ha ayudado a combatir la delincuencia. ¿Cómo se hace? Pues, miren, las personas del barrio se unen, tienen grupos de WhatsApp, compran alarmas iguales por cuadras y alertan a la policía cuando algo sucede. Ese mismo es el llamado del presidente EFE de GAN que hoy está generando una polémica. Solidaridad no es igual a alzarnos en armas. Pero además, Julio, bastante curioso que quienes sí apoyaron a grupos violentos durante el pasado paro, grupos que pasaron por encima de la vida de tantos que extorsionaron, que amenazaron, que impidieron incluso el paso de ambulancias que fueron causantes de la muerte incluso de un bebé, abiertamente salieron a pedir una vaca para fortalecer a la primera línea. Hoy salen a tergiversar una propuesta que, repito, es legal. Lo curioso es que, menos mal, pese a la tergiversación taquillera de algunos, el mismo gobierno del presidente Petro expresó que bajo ningún motivo se permitirá la invasión de tierras y ese comunicado en contra de esta invasión tranquiliza al sector ganadero y a todos. A su oído les cuento que en este momento hay más de seis mil hectáreas invadidas en cinco departamentos, por lo que el gobierno le tocó exigir pues el ultimátum que ya conocimos. O desalojan o entra la fuerza pública. Y a estas palabras se somó la ministra de Agricultura Cecilia López, la vicepresidenta Francia Márquez. Por eso hoy cierro con la frase del comunicado de presidencia. Es con diálogo, no con violencia, como se puede acceder a la tierra. Soy Catalina Suárez, a su oído.